¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El segundo vídeo del día de hoy y de hecho creo que esto nunca lo he hecho en el canal en 5 o 6 años que llevo subiendo vídeos. Vamos a reaccionar a cuando los profesionales utilizan la fama. Vamos a ver jugadas que con ese arma de mierda, porque a mí no me gusta nada, destrozan y hacen clipazos increíbles. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo la utilizan. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, vamos a ver si aprendemos algo, porque como digo, la fama posiblemente sea junto a la Galil de las armas que peor he sabido utilizar a lo largo de los años. Pero bueno, esta jugada creo yo que apareció en el clip del lunes, de la mejor jugada de la semana, pero vamos a ver históricos, ¿vale? Con las famas y quiero que me digáis en los comentarios qué os parece este arma, porque por ejemplo Tariq aquí hace el transfer, si no me equivoco. Menuda puta brutalidad de transfer, ese sí que me acuerdo. Esto fue en el major, ahí estaba yo chicos y chicas. Y como digo, es un arma que yo no me planteé utilizarla para nada. En plan, si tengo que comprar famas, pues voy a la MP9, no os voy a engañar. E incluso a Deagle, que se me da como el culo. Pero es que estoy viendo que los profesionales van volando con ellas. He visto un poquito este vídeo por encima y he dicho, coño, que de verdad se han sacado jugadas increíbles. Así que vamos a verlas todas. Como digo, esto nunca lo he hecho en la historia del canal. Y nunca me hubiera imaginado sacar un vídeo así parecido. Pero bueno, a ver, Simple, el problema que tienes tú, Simple, que matas hasta con una Glock y el enemigo teniendo una VP. Que eso pasa. Ahora Simple, por cierto, que se ha puesto a jugar a Valorant así en plan modo desconexión. Y diciéndole, este juego es muy fácil, me han puesto inmortal, sin apenas jugar, que es el segundo rango más alto básicamente. A ver si es el mejor jugador del mundo. Lo gracioso es aparecer ahora justo, acabo de verlo en un tuit, que le han baneado. O sea, dice Scream, pero ¿por qué ha sido tan tóxico? Y dice, no, no, si es que soy demasiado bueno y humilde. Bueno, Tarek aquí sacándose 4K. No, no, el Ace ha sacado el titán. Muy, muy buena jugada. Estaban tocados, era una eco. Pero vemos, por ejemplo, aquí, que es Famas contra Full Vibe, ¿vale? Y de repente te hacen esto. Yo es que, como digo, no mato. No sé si es porque el recoil de la fama... Al ser un arma que usamos tampoco, supongo, no la usamos. Me parece que este es el Jumpshot que le van a meter al Lollipop este. Creo recordar que este era un Jumpshot loco. Era un Jumpshot loco. Ahí lo tenemos. El caster, de hecho, se queda diciendo, pero ¿qué acabamos de ver? ¿Esto es Fortnite, Call of Duty o es Counter Strike? A veces pasan estas cosas. Vamos a ver, Checking Dark. El típico busteo para bajar. Pero una cosa también en los comentarios, decirme que no soy el único. Por favor, decirme que no soy el único que a este arma se le da tan mal. Y es que, como iba diciendo, el AK, la M4, ese tipo de armas, la utilizamos muchísimo. Y a fin y al cabo nos aprendemos el recoil. Pero dejen las famas. ¿Cuántas veces la utilizáis en una partida? Bueno, una, dos, y da gracias. Yo por lo menos no soy un rifle que suelo ver. Yo normalmente cuando la gente tiene problemas económicos, suelen preferir MP9, Mac, jugar agresivo a tener una fama contra Akash. Joder, machi, qué transfer acabo de hacer. Si das el Jumpshot es lo que tiene, tío. Si das el Jumpshot es lo que tiene. Pero no sé, nunca ha sido un arma que ha sido como predominante, ¿no? De decir, la Galil, quizás la he visto más. Pero es que la famas es que, como digo, no me compensa. Y sobre todo teniendo la MP9, que es una arma tan, tan buena. Pues ahí tiene el 4K, pero hazte la famas, coño. Que el vídeo me queda mejor. Que el vídeo me queda mejor. Que está destrozando con la famas. Vamos a ver, este clip tiene más años que la Tana. Ahí pega el tapeíto, pero no ha dado a nadie. Tapsen cuando estaba en penta, ¿eh? Al loro. Al loro lo que vamos a ver... Hace el segundo. Tercero. Nah, que simplemente te haidme a la cabeza y te mate una bala. Creo recordar que la fama sin casco ha matado una bala. O debería de matar una bala, efectivamente. Así que nada, facilito. Y para toda la familia... Evidentemente maté una bala a la cabeza. Hostias, cómo se le ha clavado la mira en la cabeza al animal, ¿eh? Cómo se le ha clavado la puta mira en la cabeza. Vale, aquí tira el Molly, la famas. Ah, tío. Es que ahora... Ahora yo creo que vamos a ir todos a jugar con Petis. De hecho, mira, ahora voy a jugar con Starks y tal. Que mucha gente me sigue diciendo Black, pero sigo jugando a Counter-Strike. Sigo jugando a Counter-Strike. Otra cosa que a lo mejor no veis aquí partida en las streamers porque simplemente necesito encontrar más motivación para... Bueno, tengo la motivación de traeros la serie de plata global. Simplemente estoy viendo cómo puedo conseguir una cuenta y tal. Porque hay métodos que no me gustan nada. Y tampoco el método de bajar una cuenta me gusta. Así que no sé cómo me las ingeniaré, la verdad. Pero es una serie que quiero hacer a ver cuánto tardo, ¿no? Ahora que no tengo tanto rodaje. Y lo he dicho, en partidas de Starks estaréis viendo este streaming. Y también, por supuesto, en su... En su canal de YouTube. Que, por cierto, que eso no se me olvida. Y de hecho, se lo voy a decir hoy. Voy a hacer todas las misiones, ¿eh? Que eso no se me olvida. Las haré por la tarde. Como sabéis, por la noche streamé o Valorant. Pero por la tarde le daré muchísima caña. Y ya me diréis si las queréis ver en el canal de Twitch. Acaban el día 30 de abril. La idea era un mes haciendo las misiones. Y como digo, me encantaría traerosla al canal. ¿Qué estamos viendo, tío? ¡Ah, tío! ¿Estamos viendo una fuente o estamos viendo las mejores jugadas con las FAMAS? Bueno, ahí destrozo. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. ¿Esta gente forzando las FAMAS? Bueno, tenía humo, tenía flats. Es que yo me cojo una M4 sin casco antes que una FAMAS con utilidad. Es que os lo juro por Dios. Es que la tengo, es enorme que la tengo muchísimo, muchísimo coraje. Bueno, Socks, el jugador de modo visto. ¿Qué? Que acabamos de ver. Qué puta brutalidad acabamos de ver. O sea, hay gente que tiene AIMHAC con las FAMAS o qué coño está pasando. Vale, este es Freebird, supongo, ¿no? Hostia, esta era la época de la Tech N9ne, de hecho. Estaba hablando el otro día de... Os gustaría un vídeo en el canal que hablase como de las armas más rotas de la historia de Counter-Strike. O sea, en plan, el AWP antes del parche. La Tech N9ne. Es que hay... Yo creo que hay unas cuantas armas de las cuales... Bueno, para armas más rotas, la serie, por supuesto. Ese es el revólver. Es el arma más rota de la historia. Es que lo del revólver fue, chavales... Y es que yo recuerdo que ese revólver yo no le pude tocar, tío. Porque estaba en un viaje de evento. Me parece que iba a la Katowice, iba a algo. A algún evento de Counter-Strike. Y de repente, Valve puso... Chequita, que tienes a los dos ensayos, compañero. Y como se iba diciendo, parche, tal, no sé qué. Y veía gente que con el clip derecho... Una bala y mataba a la... Y yo diciendo, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar esto pasando? No me toques los cojones. Y era así. Y no entiendo cómo Valve puso eso. Y espero, de corazón, que no pongan ningún arma más. Ya con estas, yo creo que vamos bastante, bastante bien. Es que... Mira, el otro día también tuve esta discusión de decir... Había una persona que decía... ¿Por qué en Counter-Strike no añaden más armas ni en Valorant? Son un coñazo de videojuegos. Y yo en plan... Pero si es lo mejor que puede pasar, que no haya muchas armas. Es que todo el mundo, a fin y al cabo, va a usar las armas más fiables. Las armas nuevas no suelen ser armas fiables. Porque suelen ser armas para dar variedad, situaciones muy concretas... Y ya está. Y ya está ahí. O sea, es mucho mejor que un videojuego tenga armas estables... Y mapas buenos... A que haya 50 mapas y 50 armas. Porque si no va a pasar, por ejemplo, en Call of Duty que hay 800 armas... Pero la gente sí usa... O sea, yo me acuerdo del modo de Warfare 2, por ejemplo. Hay 40 armas. Yo utilizo la UMP-45 con la CR. Es que es lo que hay. Son las que iban volando, ¿no? O sea, es que nadie usaba otra puta arma. Y en Counter-Strike es que pasa exactamente lo mismo. ¿Para qué quieres? Yo qué sé. Os voy a poner un ejemplo. Un arma de rayos láser. ¿Para qué quieres eso? Si no va a quitar nada de vida. Porque claro, imaginaos, ¿no? Bueno, dos ya. Pero bueno... No la ha... No la ha matado. Esto es... Esto ha sido fail. Esto ha sido fail de regalo que os traigo. En fin, chicos y chicas. La verdad es que me ha gustado un montón ver esta arma en acción por profesionales. Ya que pienso que evidentemente van a otro nivel que yo nunca habría llegado. Y a lo mejor ahora sí que veo las famas de otra manera. Y vosotros, ¿cómo la veis? Decídmelo a todos en los comentarios. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Recuerdo que tenéis el vídeo de SkinClub de esta tarde en las anotaciones al final del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!